Lo mejor de Medellín es la gente, tenemos mucho donde pasear, tenemos mucho ir al aeroparque, al parque de los amarindos, todo muy rico. Por sus vías, por su gente, por la amabilidad. Lo más bonito que tiene Medellín es su gente, lo generosos, solidarios, gentiles y alegres que somos. Porque nos han dado mucha oportunidad y muchas actividades y cosas que tenemos desde las comunidades. Lo mejor de Medellín es la cultura, de las personas. Y nuestra amabilidad que les presentamos nosotros a la gente que nos visitan de otros países. Para mí Medellín tiene muchas cosas muy bonitas, especialmente todos los parques, todos los programas que hay para el adulto mayor. Para Medellín todo me parece todo muy bien, muy rico.